Vuelve Estrella Llanera, esta vez con el cuarto trabajo discográfico. Gran lanzamiento de Estrella Llanera Vol. 4 En el Centro Comercial Morichal Plaza, el alma de nuestra región. Acompáñanos a escuchar las nuevas figuras de la canta criolla. Diana Kibay de Maní. Carmen Elisa Rodríguez de Yopal. Han el Niño de San Luis de Palenque. Benjamín Calibana de Oroque. Brenda Cáceres de Yopal. John Jairo Leal de Maní. Gabriel Durán de Yopal. Zulaika Marego de Taura Mena. Jason González de Nunchía. Y Oscar Castillo de Yopal. En el Centro Comercial Morichal Plaza, nos vemos. Este 20 de julio, a partir de las 2 de la tarde. Estrella Llanera, una transmisión en vivo. A través de la voz de Yopal, la radio que se ve. Cuestillanos.com.co e Internet Inalámbrico. Te comunicamos con el mundo, una empresa netamente casanareña. Música Música Música